Hola, ¿qué tal? Hoy traigo un tocadiscos Philips portátil que, bueno, su principal característica es que sirve para todos los discos que se han hecho jamás en el mercado o sea, desde los de gramófono de 78 revoluciones hasta los últimos discos de vinilo de 33 revoluciones que muchos hemos escuchado en nuestra juventud bueno, el funcionamiento es muy sencillo tengo aquí dos discos un disco de gramófono sencillamente se coloca en la velocidad de 78 revoluciones se echó hacia atrás el brazo nos aseguramos que la aguja está seleccionada en la posición de gramófono y a funcionar es un tocadiscos de válvulas por lo tanto, tarda unos 10 segundos más o menos en calentar las válvulas para empezar a sonar pero una vez que suena, suena de nadie un tocadiscos de volumen agudos y graves pero solamente no funciona perfectamente si queremos poner un LP de 33 revoluciones seleccionamos 32 revoluciones en el selector bueno, cualquiera da igual la cara cambiamos la aguja a posición de disco de LP echamos hacia atrás el brazo y ya funciona cuando llega al final, se para solo y ya está funciona perfectamente es una maravilla de aparato gracias 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 Gracias.